El tonali se ha hecho diferentes traducciones o interpretaciones sobre lo que quiere decir en náhuatl y lo que significaría o es más cercano al español y que nosotros podríamos entender. Y una de ellas es esta excepción de considerarlo el espíritu o el alma de las personas. Entonces, desde esa lógica, el tonali sería esta parte fundamental de la persona porque es el que le proporciona la fuerza y el calor, la fuerza vital y el calor que necesitamos, que necesitaríamos para trabajar, para vivir y realizar todas nuestras actividades. Entonces, dentro del grupo náhuatl, una vez que la persona, por ejemplo, está enferma o se siente débil, cansada, tiene sueño constante o dolores de cabeza, se piensa y se dice que puede ser debido a que ese tonali no está presente en su cuerpo. Y es cuando se realizan entonces diferentes prácticas curativas para que regrese y se reintegre en ese equilibrio que necesita una persona para vivir. También cuando el tonali se va, entonces el cuerpo se enfría y de ahí es que comienzan a sentirse diferentes tipos de malestares que ya el especialista en salud o como nosotros lo conocemos los curanderos serían los encargados de recuperar ese calorcito y el componente esencial del ser humano. Entre muchas otras cosas que conforman el cuerpo de las personas. Desde la antigüedad, no sé, el hombre puede haberla tenido antes de la filosofía, pero desde la filosofía antigua el alma tiene un papel importante con filósofos como Platón, Aristóteles, en fin, ya tienes hace miles de años estas ideas acerca de lo que podría ser el alma. Y no solo era un alma humana, para los antiguos incluso las plantas, por ejemplo, los animales tendrían un alma sensitiva, vegetativa, en fin. La del hombre sería además racional, pero el alma no era una, digamos, entidad o algo que solamente pudiera ser propio de los humanos. Esto es algo que se va delimitando justamente, por ejemplo, en el siglo XVII con Descartes, esa alma racional pasa a ser exclusivamente humana.